Mauricio Rosenkopf, bienvenido. Quedé alucinado ahí porque mientras esperaba estaban en la pantalla. Estás haciendo empanadas de poroto, puede ser que estuviera. No, yo no vi. Pero cuando vi esto, dije, como vienen medio apurados, no traje el tupper. Igual acá te preparamos. Sí, te preparan todos. Claro, cuando íbamos a los cumpleaños que éramos chicos, nos llevábamos, pedíamos un pedacito de la torta para mamá. Dije, vamos a llevar un pedacito de la torta para la vieja. Era para nosotros mismos. Yo era más delincuente que eso. ¿Ah, sí? Porque sí, cuando íbamos a la milonga, con la barra, cuando no teníamos para la entrada, Colón, Fobal Club, San Martín y Fomento. Elegíamos casamiento por la calle, agraciaba que hacían. Entonces nos habíamos olvidado de la invitación, pero queríamos saludar de parte de papá. Y ahí hacíamos, entre todos, hacíamos una colecta, le dábamos unos pesos hermosos. Y cada vez que andaba en la vuelta, anclaba donde estábamos. Y sí, hoy. Pero te digo, eso era vida. Lo más parecido al socialismo. Mauricio, si tendrás tantas anécdotas para contar y que has registrado y quedan pendientes todavía, muchas más. Y en eso estoy. Además es muy lindo, además uno cuenta, cuando se quiere acordar, está contando su vida en todas las historias que está contando. Entonces es una manera de estar también en lo que se escribe. La literatura, la escritura, ¿fue una forma también de sanar? Bueno, yo empecé a escribir... Bueno, siempre fui un enfermo, es eso lo que quería decir. Pero le he dado a la literatura. Es un lenguaje de comunicación. Pero eso lo aprendí en el barrio. El barrio es una cosa fascinante, digamos. Una anécdota que me incentivó es... El primer cuento que publiqué en un semantáneo cultural, lo hice sobre un personaje del barrio que nos saludaba todos los días, andaba en carretilla, le decía el Chevrolet, el Negro Varela, que vivía en un Tartagal, a la vuelta de casa, por la calle Humaitá. Entonces... ¿El barrio? Mirá, ahora se incluye dentro de la blanqueada, pero en aquella época le decíamos barrio Flores. Inclusive hay un largo poema del Tito Fermi, que era una especie de Leonardo da Vinci del barrio, que explica cuáles eran las calles que cercaban el barrio Flores. 8 Octubre, Jaime Civil, Garibaldi, que fue camino, y Centenario. Pero ahora quedó integrado. Como la comunidad europea, ¿viste? Entonces, era un personaje, nos saludaba a las personas. A mi viejo le decía, señor mayor, señora mayor. A los que están arriba de 20, botija. Botija. Y a los chiquilines, coquito y coquita. Es un creador de lenguaje. Escribí un cuento sobre él, y lo publiqué. Y se llamaba el Chivrolet, contando eso, de que hacía mudanza en la carretilla y todo. Y del atardecer iba al boliche. Lo estacionaba y me decía, cuídame la botija que no tiene seguro. Era una carretilla desfondada, pero la cuidadaba. Entraba el boliche y el gallego autorelo. Y llegó Garibaldi, le serví una leche, bebida blanca, ni Dios permiso. Entonces le servía un vaso de vino. Entonces escribí ese cuento sobre él, y me pasó lo siguiente. Yo tendría 18 años, 19 años, o menos, yo qué sé. Y estábamos comiendo el viejo, la vieja, yo. Toca en timbre, se levanta la vieja, va a la puerta cancel, mira, abre, dice, sí. Y entonces vuelve y me dice, está Varela que quiere hablar contigo. Pajadito. Pajadito. Entonces salí, se ahogó en un broso con pisos que adresados, dos escalones, doble puerta. Entonces ahí estaba Varela con su boina. Y con el suplemento de cultura ese, arrollado como si fuera un objeto. ¿Qué hacés? ¿Cómo andás, Varela? Bien, potijado, decime. ¿Vos escribiste esto sobre mí? Pajadito. Y le digo, sí, Varela, bueno, sentate ahí y léeme lo que yo no sé. Ah. Entonces, sentado en el saguán. Sentado en el escalón de mar, leí al negro Varela, le terminé, se lo entrega. Lo arrolló otra vez, me dijo, está bien. Ay, qué... Entonces, vos fijate, vos... Claro. Pero ese tipo tiene además una historia que aparece ahí, el negro Varela muere, pero resurrecciona. En el barrio teníamos de todo. Como en Cafarnaún resurreccionó Lázaro, en el barrio Flores entonces, en el rancho del negro invierno, que era un monoambiente de paja y terrón. Ahí se veló al negro Varela, pero que tuvo una reacción, que está contado también en uno de los libros de esta saga barrial. Y ahora, este que salió y se puso a la venta. ¿Cómo es la vida privada de la Tota? Es como la de todos nosotros, sí. ¿Una historia de barrio? Esa es una historia de amor, de soledad y de barrio. Si vos... Se le atribuyen a Tolstoy la frase de si pintas tu aldea, pintarás el universo. Pero se la debe haber escuchado algún cochero. Pero son esas frases que perduran, como perduran en el barrio, la frase de un filósofo que teníamos, el macho Gutiérrez, que levantaba a Quimiera. Y contás ese barrio y contás todos los barrios, contás el país donde somos. Digamos, si agarrás a Félix Berto Hernández, los tiempos de Clemente Collins, aparece el pianista. Y es el barrio de él, y es la vida de él. O agarrás el cocodrilo. Digo Félix Berto porque es uno de los referentes de nuestra literatura. Y el barrio es así, y ahí pasan todas las cosas. Todas las cosas que pasan en el universo pasan en el barrio. Los personajes surgen de ahí. Y la totas es... Perdón. No, 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 contame. No, bueno. La totas es uno de esos personajes. Y la totas es... Claro, es una historia de otra. Tocó otro tema en esa estructura. Totas vive sola. No vive sola. Vive con alguien que tal vez sea su sobrino. Que lo ven poco o no lo ven. Pero lo han construido. Porque trabaja de noche. Trabaja el linotipista en el diario en la noche. Entonces ella para mantener eso compra leche porque tiene sarturnismo. Tiene que cuidarse con el tabaco. Pero así todo le compra a Montevideo Extra. Lo ven poco. Pero un día desaparece. Y se oyeron unos disparos. Porque escuchaban a Gardel. No Clarín, pero Lacra. En aquella época pasaba. Gardeliaba todo el tiempo. Entonces las vecinas lo oyen. Entonces comentan. Entonces el balazo ya no es uno. Si no, son varios. Y se lo cuentan entre ellas. Entonces, claro, hay que ir a Tierra Santa y decirle al Padre Pedrín. Ni se confiesa. Y con semejante cosa da cuenta, da parte. Yo qué sé. Que ahí la obra comienza con un allanamiento de la Tota. En la casa de la Tota. Porque ha desaparecido. Buscando a ese sobrino. Porque ha desaparecido un cuerpo. Mirá. Buscan el cuerpo. ¿Cuánta Tota? No, la Tota también busca un cuerpo. Porque todo esto es una estructura de la soledad. Y lo construye. Entonces se pregunta cómo si de la nada fue creado todo como yo no puedo crear. Qué palabra la soledad en tu vida, ¿no? Ah, es una experiencia. Como diría Tahualpa el Chupo, es una experiencia interesante. Qué tremendo. ¿Cuánta cuota de realidad y cuánta imaginación tienen que conjugar para armar estas historias? Bueno, lo que pasa es que los comentarios y las opiniones parece la prensa, ¿viste? El boliche es un centro de comunicación. Entonces jugando al truco, el viejito Arrera dice, el sobrino de la Tota, por favor. Entonces con eso está diciendo que sabe mucho, no sabe nada. Pero con un por favor ya está. Ya está. Lo mismo que da el Rengo Pérez. Está en Uruguayo eso, además. Entonces, y además los comentarios de los vecinos, la solidaridad de los vecinos. Digamos, ella elige para que no se desvincula del mundo exterior, pero tiene que comunicarse con el mundo exterior. Entonces, ¿quién le hace los mandados? Y bueno, está al nivel de sus ensueños el negro Varela, que había muerto y resurreccionado. Lo estaban velando en un tablón del Parque Palermo, porque no tenían mesa larga. Y lo habían levantado ahí, en la cancha central. Y bueno, entonces, claro, le hace el mandado. Y a él le encarga, y tratar de repetirle las cosas, porque le pasaba lo mismo que conmigo en el saguán, que no sabía leer. Entonces tenía que retener todo lo... Y ese es el estatus de un barrio donde pasaron las cosas más insolitas que te puede imaginar. Como en el barrio era una fiesta, hubo una batalla campal frente a la tribuna América, que las que se producían hasta hace poco, por acá, son un grano de anís. Es como uno de esos porotos negros que metían en el horno ahí, que quedé preocupado a ver qué iba a hacer con eso. Estaban de muestro. Y sí, fíjate, el gallego Menéndez que vivía a la vuelta, son todos los personajes que tienen historia y además tienen mucho para decir. Yo recojo lo que ellos dicen, hay una elaboración, hay cosas que le atribuyo que dijeron, pero no importa, son ellos. Y además son intemporales. Gallego Menéndez es un refugiado de la Guerra Civil Española, que dejó su familia allá y que llegó al barrio cuando el barrio nacía. Y le consiguieron un trabajo sereno del galponcito, de las herramientas que habían construido, los de Vialidad que estaban abriendo calles. Entonces, él se quedaba de noche ahí y terminó de construir Humaitá y la cuadrilla se fue y dijo, no, yo me quedo. Digamos, te das cuenta que no hay diferencia entre el rey de Brasil, del Eufico, que con el gallego Menéndez que dijo... Se habrán historias, se habrán historias por contar. Vamos a hacer una pausa, después de la pausa nos vamos a meter en Memorias del Calabozo. Bueno, ¿te parece? Y hablamos de la película La Noche de los Oye. Sí, sí. Hacemos pausa. Pausa y la volvemos. Gracias.